FESPAD sostiene que el gobierno debió iniciar hace más de un año la discusión para aumentar el salario mínimo. Incluso afirma que el incremento debió aplicarse antes de que apareciera la COVID-19. En enero de 2020 tendría que haber sido aplicado un nuevo ajuste al salario mínimo previo a la pandemia y eso no se dio. El primer día del año 2020 iniciamos con estas deudas. FESPAD concluyó que el 2020 fue un año de retrocesos en derechos humanos y graves violaciones a la dignidad de las personas y lo atribuye principalmente al órgano ejecutivo. Crítica clara de detenciones arbitrarias ordenadas con abuso de poder, en violencia a la constitución y a las leyes vigentes. El debido proceso legal fue totalmente desconocido por los agresores estatales. Una quinta conclusión es que hubo violaciones graves al núcleo de libertades compuesto por la libertad de expresión, libertad de tránsito, de prensa, de acceso a la información pública. Una reticencia del mandatario a dar cumplimiento a la sentencia de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el contexto en el cual la sala estaba emitiendo resoluciones que no le eran favorables a los intereses del órgano ejecutivo. Durante el 2020 incrementó el desempleo y la pobreza, lo cual agravó las violaciones al derecho a la alimentación adecuada, a la salud, al trabajo y a la vivienda digna, incluso el acceso al agua. Una de las recomendaciones para hacerle frente a la pandemia por el COVID era el lavado de manos y muchas comunidades, muchos hogares no tenían agua en sus viviendas. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.